Cuando ya los años Cuando ves que pasan suspirando al lado Dos que se prometen lo que vos no has dado Cuando te parece doblando la esquina Que ya no te miran como ayer las minas Qué blanca ver que la vida sea pura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curva Qué bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la penea Antes del último ras Cuando en el estadio Ya sin un amigo Masticando un tango te quedas dormido Hasta que se juega la última mano Y el patrón sacude la tapa del piano Cuando sale un perro pasa por la calle Vos seguís pendiente de cualquier detalle Y pagás buscando restos de ternura Como los cirujas entran en la basura Qué bronca ver que la vida sea pura En cada cacho de sol, en cada noche de amor En cada curva Qué bronca saber que el tiempo se va Y abandonar la penea Antes del último ras Primero y cuando llegudo En cada cantión Ainda que el tiempo se va Ainda que el tiempo se va Y abandonar la penea C projektando un cambio No dice que el tiempo se va Y en cada ciudad